En Ocotal, un motociclista de 16 años murió al estrellarse a exceso de velocidad contra otra motocicleta que se encontraba estacionada en el lugar. Jorge Corrale con todos los detalles. Jovencito de nombre Josué Rafael Herrera López, de 16 años de edad, muere instantáneamente al viajar a exceso de velocidad, colisionando con otra moto que estaba aparcada a un lado de la vía. El conductor de esta esperaba a una muchacha que compraba en una pulpería saliendo lesionado junto al acompañante del oxizo del hombre, Edwin Fernando Figueroa, de 18 años, los que fueron trasladados al hospital de Ocotal. Los levantamos y levantamos a los que estaban vivos, ya estaban muertos. Yo estoy de espalda aquí, yo estoy aquí en la venta también, yo estoy de espalda. Fue tan rápido que no me di mucho cuenta, pero él estaba estacionado en la moto roja y entonces él se la pasó llevando, venía de acceso de velocidad. Yo andaba en esta moto roja. ¿En la roja? Sí. Entonces él estaba parqueado y este venía de acceso de velocidad y se la pasó llevando. Solamente le miré el gasomo y ya cuando miré de nuevo ya es que estaban en el suelo. Y él estaba montado en la moto, me estaba esperando a mí y yo andaba en la venta. Con esta muerte ocurrida en el kilómetro 239, carretera Ocotal, las manos, ya son dos los accidentes fatales en este mes de octubre. En Nueva Segovia se reportan ya 27 por esta misma causa. La Policía Nacional de Nueva Segovia se hizo presente al lugar para realizar las respectivas investigaciones. Desde Dipinto, Nueva Segovia, Jorge Corrales.